FIM Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajes ricos se sienten Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, meterle cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Desde la Isla del Encanto Farro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Welcome to the paradise Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento.